DJ FASTER DJ FASTER Esta canción está dedicada para la niña más linda Ella no es normal Ella no lleva cultura Muchula, muchula Fuera del planeta ella es Chula, muchula Fuera del planeta ella es Chula, muchula Fuera del planeta ella es Yo si que he bocado en el mundo pero no hay otra igual Y yo daría lo que tengo pa' poderte agarrar Su cuerpo es cultural Me pone a alucinar Sé que ella te derrite si la puedes tocar Extraordinaria Venga como te controla Sonitaria Y acá en pedazola Me pone a viajar como una dosis de rola Para hacer calcio a ella y que se enfile la cola Solitaria Venga como te controla Solitaria Porque ella no voy a sola Me pone a viajar como una dosis de rola Para hacer calcio a ella y que se enfile la cola DJ FASTER Un día se temblar y te despega del suelo Bien lejos Bien lejos Un día yo la vi bailando Ella viene de lejos De lejos Un día yo la vi bailando De la luna Un día yo la vi bailando Bien lejos Un día yo la vi bailando El perreo violento Ay Chulería Dime que día Usted va a bajar de ahí arriba Y se va a sentar En mi silla querida Ella no es normal Ella me lleva a la altura Chula Chula Fuera del planeta Ella es Chula Ven chula Fuera del planeta Ella es Chula Ven chula Fuera del planeta Ella es Que baja un ratito Que yo quiero darle cariñito Quitarle la ropa a suavecito Para que te secuestre Para que te demuestre Como es que lo hacemos acá en el globo terrestre Y aunque tenga que alquilar Una nave espacial Para la luna Y te a buscar Yo voy a llegar Y si no está Yo le llego hasta Marte Hago lo que sea Con la ropa chical Es que tenga que alquilar Una nave espacial Para la luna Y te a buscar Yo voy a llegar Y si no está Yo le llego hasta Marte Hago lo que sea Con la ropa que ya te Viene de lejos Viene de lejos De ese temblar Y te despega del suelo Viene de lejos 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 Y ya me llevo la Chula 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 Fuera del planeta Y ya es Fua chula Fuera del planeta Y ya es Fua chula Fua chula Fuera del planeta Y ya es Esta canción está dedicada para la niña más linda